Aplausos 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 No quiero oscuro, ahora es tu piel que colore en mis sentidos, porque yo solo quiero estar contigo. Para en la mañana al verte y alejar de ti por siempre, todo lo que te impide soñar. Y yo seré tu camino a andar, y yo seré tu camino a andar. Y dime tú, si en los tiempos es suficientemente largo pero rastro. Dime tú, si eres cierto, lo que me haces sentir, lo que me haces vivir. ¡Un aplauso acá a mí! ¡Felicemos un aplauso, muchachos! ¡Felicemos un aplauso, muchachos! Y dime tú, si en los tiempos es suficientemente largo pero rastro. Dime tú, si eres cierto, lo que me haces sentir, lo que me haces vivir. Sabes que no me entiendes y no es con siempre Me hace vida Sabes que no me entiendes y no es con siempre Me hace vida Quiero quitarle un aplauso para Juan Felipe Santero ¡Vamos José! En el bajo, Óscar Cómez, hospital ¡Me he cumplido! La mente miente, no es con siempre y coherente Fácilmente se deja llevar Sabes que la mente miente, no es con siempre y coherente ¡Arriba o qué?! Y tú sabes que la mente miente, no es con siempre y coherente Fácilmente se deja llevar Tú sabes que la mente miente, no es con siempre y coherente Fácilmente se deja llevar